Tenemos información relacionada con el clima porque el INSIFUMA y la CONRED han dicho que en las próximas horas descenderán drásticamente las temperaturas en el territorio nacional. El territorio guatemalteco se encuentra bajo los efectos de un sistema de alta presión provocando un frío más intenso a partir de este 23 de enero, principalmente en el altiplano central y occidental con temperaturas mínimas entre 2 a 0 grados Celsius y en la ciudad capital entre 9 a 10 grados. CONRED ha dado a conocer que se mantiene la alerta amarilla institucional por el descenso de temperatura. Asimismo, dan a conocer que se mantiene la habilitación de 17 albergues a nivel nacional para brindar cobijo a personas que lo requieran. Expertos recomiendan el abrigo adecuado, así como extremar precauciones con niños y adultos mayores para evitar enfermedades. En Quetzaltenango se han reportado temperaturas de hasta un grado centígrado, lo que ha provocado la generación de escarcha. Algunos agricultores han reportado daños en sus cultivos a consecuencia del fenómeno.